Nosotros ya hemos trabajado con curvas en el plano y ahora vamos a hacer realmente el mismo proceso, pero con curvas en el espacio. El mismo proceso quiere decir que vamos a introducir el concepto de curvas, nuestras parametrizaciones y todos los conceptos asociados que tenemos como orientación, velocidad, longitud de arco, etc. Todo eso va a funcionar exactamente igual que teníamos antes. Entonces, ¿qué va a ser para nosotros una curva en el espacio? El mismo concepto que teníamos en el plano. Definición lo vamos a hacer a través de la correspondiente parametrización. Entonces, aquí, una curva, un subconjunto, creo que puse la última vez, no me acuerdo cómo lo puse. Un subconjunto C contenido en R3 se llama, o bien lo podemos llamar como en R2, arco de curva. O simplemente curva en el espacio. Hay veces que a lo mejor vas a leer curva espacial o dependerá un poco del libro. Si podemos encontrar una parametrización suya. ¿Y eso qué significaba? Que existía una aplicación alfa, que vaya de I en R3, aplicación, donde I es un subconjunto de R, pero tiene que ser un intervalo abierto. Y aquí, en intervalo abierto, estábamos admitiendo también que pudiésemos tener intervalos no agotados. Y eso incluye que no esté agotado en ninguno de los extremos. Es decir, que el propio R podríamos decir que es un intervalo abierto. Donde pi, alfa, es una aplicación de clase C infinito sobre ese conjunto I. Y además, la relación que hay entre esta parametrización alfa y este conjunto C es que la curva es realmente la imagen de la aplicación alfa. Entonces, en estas condiciones, diremos que nuestra alfa es una parametrización de la curva C. Entonces, al igual que ocurría en el caso del plano, al igual que ocurría en R2, podemos ponerle apellidos a estas aplicaciones. Es decir, podemos hablar de, por un lado, lo que se sería una parametrización. Aquí, a lo mejor lo voy a poner un poquito más informal. A de metrización regular. Sí. ¿Qué comportamiento adicional tengo sobre nuestro alfa? Hombre, como es diferenciable, además de todas las derivadas que nos hagan falta, lo único que me interesa para hablar de regularidad es que alfa' de T sea distinto de 0. Y aquí, cuidado, que este 0 ahora no es un vector de dos componentes, es un vector de tres componentes. Este abuso-notación que hacemos, sea cual sea el T que cojamos de nuestro intervalo I. Y del mismo modo, hablaremos de curva regular si admite una parametrización regular. Hasta aquí, realmente, todo está funcionando exactamente igual que habíamos hecho en el caso de curvas planas. La única diferencia es que hemos cogido un subconjunto de R3 en lugar de algo de R2. Pero toda esta existencia y esta caracterización es exactamente idéntica. Ahora, si te acuerdas, lo que hacíamos al principio cuando introducíamos nuestras curvas planas era estudiar un tipo muy concreto de curva. Y ese tipo muy concreto de curva era el que se sostenía como las curvas de nivel. Ahora nos gustaría hacer algo más o menos similar. El problema es que si buscas la analogía en R3, el análogo a las curvas de nivel serían las superficies de nivel. Pero aquí no estamos hablando de una superficie, sigo hablando de una curva. Entonces, tengo que añadir algo más para, en lugar de hablar de superficie de nivel, que hablemos de curvas de nivel también, pero en R3. Oye, también va a ser posible. Lo único que vamos a tener que adaptar es esa definición o ese resultado. Entonces, de forma similar, vamos a ser capaces de construirnos curvas relativamente sencillas. Es decir, lo más que construirnos es tener garantía de qué curvas son seguros, curvas regulares, ¿no? Entonces, sea, por un lado, un subconjunto U contenido en R3, un abierto, aquí de nuevo hablamos de abierto para la topología Euclidia estándar, y cogemos un punto de R2, que tiene dos componentes, C1 y C2, pertenecientes a R2. Entonces, consideramos una aplicación F que vaya F que vaya de este abierto U contenido en R3 a R2. Aplicación dada por realmente aquí lo que podemos ver es que como F va a R2, podríamos decir, oye, pues nuestra F tiene dos componentes donde tenemos una función F1 y una función F2, donde estas funciones F1 y F2, las dos son funciones que van de U contenido en R3, pero únicamente R, componente de esta aplicación, donde le pedimos un buen comportamiento a esta aplicación F, y es que queremos que esta F sea de clase de infinito sobre el conjunto U, o lo que lo mismo, que cada uno de sus componentes sea de clase de infinito. Vamos a definir el siguiente conjunto, consideremos el conjunto C, que va a ser un subconjunto de R3, dado por C, es simplemente coger aquellos elementos como estamos en R3, que ponemos X y Z, o ponemos X1, X2, X3, X y Z, ponemos X y Z, pertenecientes a R3, bueno, realmente vamos a cogerlo únicamente donde mi función está definida, que sería en el conjunto U, tal es que lo que quiero es estudiar donde mi función F toma precisamente este valor C1, C2, 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 un comportamiento adicional a F y es que si cuando nosotros cogemos precisamente que podíamos construirnos cuando lo hacíamos en funciones de una, bueno, en el caso de curvas planas cogemos la derivada de esa función, ¿verdad? Lo que pasa es que la derivada de una función que iba de R2 en R era precisamente el vector gradiente. Ahora tengo una función que va de R3 en R2, ya no hablo del vector gradiente, que no es un vector, no voy a una función escalar que me vuelva un valor real, tengo una función vectorial también. ¿Quién jugaba el papel de derivada en el caso de las funciones vectoriales? Precisamente la matriz jacobiana. Entonces, lo que nos estamos diciendo es que esa regularidad que queríamos tener de la función en el caso de curvas planas se traduce del mismo modo en el sentido de que la derivada sea no nula. Claro, el problema es que aquí derivada no nula es una matriz. ¿Qué significa no nula con la matriz? ¿Que ninguna componente sea nula? ¿O que tenga un buen comportamiento esa matriz? Normalmente suelmos tirar a los segundos. ¿Y qué significa un buen comportamiento de una matriz? Uno puede decir determinante cero. Claro, pero tengo una función que va de r3 en r2. No puedo hablar de determinante porque la matriz jacobiana tiene dos filas y tres columnas. O tres filas y dos columnas depende de cómo lo quieras. A mí me gusta más ponerla por filas la derivada, ¿no? Diría dos por tres. Pero tiene rango máximo. Exactamente. Es decir, realmente quiero que tenga el rango máximo. Claro, si tengo dos filas y tres columnas el rango máximo va a ser el menor de las dimensiones que sería justamente dos. Vale, pues vamos a pedirle justamente eso. Es decir, si el rango de esa matriz yo pongo de f en un punto ¿qué punto ponemos? x y z. Si este rango máximo es dos sea cual sea el punto que nosotros cojamos es decir, para todo punto x y z perteneciente a este conjunto que hemos considerado entonces las componentes conexas de c son precisamente curvas espaciales, curvas regulares en el espacio o en r3 entonces aquí lo que tenemos es precisamente ese concepto análogo por así decirlo de lo que teníamos a la hora de construir curvas regulares en el plano. Lo mismo hacemos aquí. Lo único que ya empieza a haber alguna diferencia sustancial en cuanto a cómo analizamos ese comportamiento porque al aumentar la dimensión y ya pasar a trabajar con funciones vectoriales en ambas componentes ya no queda tan claro siempre que todo sea distinto de cero como hacíamos antes. Bueno, ya. Cuando tienes una función de una variable en una variable es que el número no sea nulo. Cuando tienes un gradiente que es un vector que el vector no sea nulo. Cuando tienes una matriz empieza a complicarse la cosa porque no es la misma matriz nula que pedirle muchísimo a la matriz que rango máximo que sigue siendo una independencia de las componentes pero una independencia no tan fuerte como que todo no sea cero. ¿De acuerdo? Bueno, ahora la duda que tenemos en el espacio es ¿podemos extrapolar esos conceptos que teníamos por ejemplo de recta tangente? Porque está claro que queremos trabajar con curvas que están asociadas a un único parámetro. Podemos pensarlo como subconjunto de dimensión uno de nuestro espacio. El problema es que claro si tú lo pensabas en R2 el cómo se apoyaba la recta estaba realmente claro, ¿no? Es decir aquí una nota cuando teníamos una curva contenida en R2 y un punto P perteneciente a C el concepto de recta tangente a la curva C en el punto P era relativamente claro ya que buscamos la única recta que se apoya en la curva C en el punto P ¿verdad? es decir que si yo ahora cogía y digo entro un dibujo cualquiera entro de aquí así siempre hago el mismo dibujo tú dices venga dime por dónde quieres que pare el punto tú me avisas vamos a ver bueno no sé ya aquí bueno ok dice ha quedado fe no pasa nada no pasa nada ¿de acuerdo? es decir que tú dices no que la recta tangente no puede cortar bueno vale la recta tangente es un concepto ideal lo que estamos pidiendo siempre es que en un pequeño entorno solamente toque en un punto no es que luego la curva sube y baja y obviamente como la recta es infinita la va a cortar más veces bueno ya a ver pero lo que pase fuera de ese pequeño entorno es un mundo no ideal que no nos concierne a nosotros no pasa nada ¿qué sería esa recta tangente? dice pues mira cogite una recta de forma adecuada de modo que ¿qué tiene que ocurrir? que toque únicamente en este punto te dice oye más o menos ¿cómo lo puedo hacer? una cosa tal que yo que sé nos pone esta ¿no? y tú dices no es que la tienes que colocar justo ahí y dice pues mira parece que cuando estoy muy cerquita efectivamente el único punto azul cerquita del morado en el que se apoya esta recta naranja es justamente en el morado no se apoya en más de un punto ¿vale? perfecto y cuando mi gráfica es un trozo de recta sí que se apoya un montón de puntos bueno vale porque cuando tú curvas una recta pasan cosas muy sencillas porque la curva es una recta directamente entonces si cortan todos los puntos de igual como de cerca esté ya bueno son casos muy extremos y muy sencillos pero esto es lo que estamos haciendo ¿verdad? entonces tú dices es que solo tengo este modo de apoyarla no tengo otro modo no puedo girar esa recta la recta es la planto ahí encima de mi trozo azul apoyada en el punto morado hay más tú tía esto de aquí sería simplemente nuestra recta tangente y me dice ¿y por qué te vas a complicar tanto la vida de repente en R3? ¿qué es lo que cambia de R3? tú dices vamos a pensar una cosa por ejemplo si ahora nos vamos a R3 y tú dices imagínate que esta misma curva en lugar de estar dibujada en R3 la tengo dibujada perdón dibujada en R2 la tengo dibujada en R3 es decir que tú ahora coges esto mismo no me va a dejar rompiendo imagínate el teclado es especial y como tiene más años que yo el teclado todo acerca mucho aquí para que resuelva pobrecito tú dices no vamos a cambiar tú imagínate que cojo eso mismo ¿verdad? pero ahora yo encima de esto voy a plantar unos ejes de coordenadas dice mira vamos a hacer como que imagínate por hacerlo muy tonto que tienes aquí tus tres ejes e imagínate por ejemplo que esta curva está pintada en la pared del fondo ¿vale? como si hubieses hecho un graffiti sobre esa pared dice perfecto realmente alguien puede decir bueno Pablo es que aquí está trabajando sí con una curva de R3 pero en verdad esta curva estaba en R2 porque sigue apoyada únicamente en ese plano y entonces la recta tangente sigue siendo esa única recta tangente y ahora tú imagínate que yo cojo y digo no ¿podría coger por ejemplo en el punto morado y clavar perpendicularmente una recta en el punto morado que vaya hacia el fondo? dice ¿ves? claro si lo haces así la recta que está dibujando solamente se está apoyando en ese punto claro ¿cuál es el problema? el problema es que si ya digo es que a lo mejor esta no es la única recta tangente es que a lo mejor hay una recta también va a ser un poquito a lo mejor complicado de verlo como en perspectiva pero a lo mejor puedo hacer la trampa con esto es decir tengo esta recta que viene para acá lo vamos a dar menos así como si tú fuese perpendiculano y ahora esa misma recta viene atraviesa por detrás ta 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 ¿no? más o menos dice esa sería otra recta tangente pero ¿cómo va a ser eso? ¿cómo va a haber más de una recta tangente ahora? ¿qué estamos haciendo mal? dice oye es que no estamos haciendo nada mal es que precisamente nosotros sabemos que cuando estamos en dimensiones superiores ya no tenemos el concepto de la recta tangente sino que hay un plano tangente y tú dices hostia ¿es verdad? si es justamente lo que hemos visto cuando trabajamos con funciones de varias variables que lo que nosotros sabemos construir es el plano tangente y un plano tangente genera por infinitas rectas dice vale entonces tenemos un problema porque la recta tangente dejaría de ser única ojo si yo la defino de esta forma geométrica si yo la interpretación geométrica de R2 la trato de extrapolar a R3 entonces pierdo esa unicidad de la recta tangente pero a lo mejor tengo un concepto más analítico de la recta tangente que funcionaba exactamente igual que el geométrico en R2 lo que a lo mejor ya no funciona exactamente igual que el geométrico en R3 ese concepto es el que vamos a utilizar nosotros ahora para hablar de la recta tangente cuando trabajemos con curvas en el espacio para ser capaces de elegir únicamente una de esas rectas que es la que nos va a interesar y de ese modo no vamos a tener un plano tangente sino vamos a tener una única recta tangente igual que ocurría en el caso de R2 ese sí vamos a tener la asociada primero a la parametrización correspondiente entonces definición muy bueno pues vamos a ver cómo podemos construir eso de forma adecuada vamos a coger alfa que vaya de I en R3 y que sea una parametrización regular de nuestra curva de contenido en R3 entonces dado un elemento T sub 0 perteneciente a I definimos la recta tangente a la parametrización alfa en el punto vamos a llamarlo P sub 0 que va a ser simplemente el punto alfa de T sub 0 como la recta última vez que hacía cambiaba el punto quiere decir que no utilizaba la T a lo mejor voy a utilizar otra letra vamos a coger R de la recta parametrización por no poner a lo mejor R también puedo cambiar y poner R de que parámetro podemos poner R de lambda que va a estar dado por un punto por el que pasa ¿cuál es un punto por el que pasa? el punto alfa de T sub 0 y ¿cuál va a ser el vector de dirección de la recta? justamente alfa prima de T sub 0 el parámetro es el lambda y aquí lambda toma cualquier valor real entonces aquí está claro que solamente hay una recta asociada a ese vector alfa prima de T sub 0 esa es la diferencia fundamental entonces no tengo distintas elecciones geométricas de cómo se apoya esa recta sino que de todas esas rectas que es cierto que hay infinitas rectas que cumplen que son tangentes geométricamente como concepto de tangencia es decir que cortan únicamente en un punto a esa curva pero voy a quedarme precisamente con aquella recta que tenga como vector de dirección a la derivada de nuestra parametrización regular por qué pedimos que sea una parametrización regular si realmente podemos derivar porque mi alfa al ser una parametrización es de clase de infinitos no estamos dividiendo entre 0 qué está afectando aquí que mi parametrización sea regular o no realmente no hay hombre sería una recta degenerada porque tendrías un punto qué recta degenerada sería una recta que como siempre es un punto es constante entonces tú dices sí ese es el tema que sería el único punto por eso decimos bueno es que yo quiero tener todo el concepto de recta no únicamente el punto por eso pedimos que sea precisamente una parametrización regular para no restringirnos únicamente a un punto vale pero si te fijas también habíamos dicho que nos gustaría trabajar con rectas o bueno más bien con rectas con curvas que tengan puntos con propiedades muy concretas claro dice de momento queremos trabajar con rectas perdón con curvas que sean normalmente regulares eso sería lo guay oye a lo mejor no tienes curvas regulares puede fallar perfecto pero nuestros puntos el primer concepto que vamos a asociarle es que me gustaría que no tuviesen auto intersecciones esas curvas que no volviesen una sobre otra por ejemplo el típico símbolo del infinito nuestra lemniscata no nos gustaría porque el ocho tumbadito pasa dos veces por el punto de corte y tú dices mala cosa eso no me interesa porque entonces cuando hablas de recta tangente ¿cuál es la recta tangente en ese punto? ¿vienes por debajo y tiras para arriba o has dado la vuelta y entonces vas para el otro lado? y dices claro es que ahí justamente la recta tangente tiene un comportamiento completamente caótico es decir aquí nota observemos que a pesar de la definición analítica de recta tangente analítica de recta tangente anterior podemos seguir teniendo problemas en su cálculo como digo si tú coges me sale bien a la primera y cogemos aquí vale ya salía más gordito por un lado pero bueno y cogemos este punto ¿verdad? entonces ¿qué ocurre? cuando tú quieres estudiar precisamente cuál sería la recta tangente en este punto morado dice oye no pasa nada no vamos a hacer un carácter diamétrico vamos a hacer un carácter analítico vale coge la derivada entonces para la derivada ¿qué hace? tú te vienes por aquí ¿verdad? estás cogiendo tu parametrización viene el vector y dices cojo aquí el vector cojo aquí el vector voy calculando y cuando llego aquí oye he llegado y dices pam este es tu vector alfa prima de t sub c una opción pero a lo mejor tú dices no Pablo es que yo lo que voy a hacer va a ser venirme por aquí voy a seguir viniendo para acá este es mi vector para que lo ponga sigo por aquí voy cogiendo todos estos vectores tangentes voy cogiendo todos estos vectores tangentes ahora cuando llego aquí hago este vector tangente y este es el alfa prima en ese otro valor tú dices o sea a ver la parte analítica ahora no está fallando el problema es que para ese mismo punto p resulta que tengo por un lado entonces aquí una recta tangente que sería esta recta tangente de aquí pero también tengo precisamente otra recta tangente que sería esta otra recta tangente de aquí y aquí la parte analítica no la puedo arreglar entonces me gustaría tratar de evitar esta situación ¿cómo podemos evitar esta situación? pues estos puntos que tienen este comportamiento vamos a tratar de eliminarlos en el sentido de que oye que sí que pueden estar pero no quiero trabajar entonces con este tipo de curvas porque puede pasarme estas cosas raras entonces los puntos que no tengan este comportamiento van a ser lo que llamamos puntos simples es decir aquí va a tener igual nuestra definición que sería la de punto simple tenemos realmente dos formas de definir punto simple una más simple otra más complicada dada c contenido en r3 que sea una curva no hace falta que sea regular o simplemente curva en general y un punto p perteneciente a c decimos que p es un punto simple de la curva c si existe un único c perteneciente a i tal que podemos expresar alfa de t igual a p con alfa que va de i en r3 para metrización en otra curva c vale hay veces que esta definición de curva de punto simple la vas a ver un poquito más rara escrita porque es cierto que se puede hacer un poquito más formal esta definición y pedirle un mejor comportamiento es decir es posible que encontremos la definición de punto simple expresada a veces del siguiente modo realmente no hace falta estudiar todo el comportamiento de la aplicación lo único que te interesa es saber qué es lo que le ocurre a tu pademetrización cerca del punto p correspondiente y tú realmente que haya un único t lo que está diciendo es que esa aplicación sea inyectiva al mejor no tengo que conseguirme toda la aplicación completa con estudiar la inyectividad en un trocito chico oye pues mejor no hace falta tener que hacer algo tan complicado y qué significaría eso claro significa que si tú partes de que tienes una aplicación alfa que vaya de i nr3 que sea una parametrización y tú tienes también que hay un punto t bueno si esta es tu parametrización ¿qué es lo que queremos encontrar nosotros entonces? realmente únicamente un comportamiento cerca del punto ¿y eso qué significa? que si tengo esto y el punto p perteneciente a la curva c que la curva c es realmente alfa de i lo que queremos hacer únicamente es que exista un único punto t del intervalo i que exista también un subintervalo i' contenido en i también intervalo abierto ¿dónde? ¿qué queremos que ocurra? que queremos centrarnos en el comportamiento cerca del trocito ¿cómo puedes estudiar el comportamiento cerca del punto correspondiente y olvidarte del resto de la curva? hombre hay una forma muy sencilla que es pues mira que tú puedes encontrar una cierta bola b contenida en r3 bola si quieres abierta puedes ponerla abierta o no la verdad que me da un poco igual no afecta nada a la definición de modo que el punto p esté dentro de esa bola realmente lo más sencillo es cogerte la bola con centro el punto p pero bueno por decir no hace falta cogerla justamente con ese centro la puedo coger con otro centro perfecto ¿y qué hacemos entonces? con estas condiciones ¿qué es lo que queremos? queremos que se verifique ahora lo siguiente lo que quiero es coger mi aplicación alfa pero no hace falta tenerla definida en todo el intervalo y completo que me da toda mi curva C únicamente voy a restringirme a ese subintervalito y prima obviamente esto entonces va a ir del y prima pero claro ya no vas a recuperar toda la bola o sea toda la curva C inicial ¿verdad? lo que yo quiero es encontrar ese intervalo y prima de modo que únicamente ve lo que pasa dentro de esa bola y entonces en ese trocito pequeñito ahí es donde quiero un buen comportamiento ¿qué tú dices? realmente es suficiente con que esta alfa sea como inyectiva ¿verdad? o realmente ¿cuáles son las aplicaciones buenas entre conjuntos cuando hablamos de topología? los homeomorfismos justamente lo que estamos diciendo es que tú puedes restringirlas de modo que esta aplicación alfa es un homeomorfismo esta realmente es la definición más formal que tenemos de punto simple realmente para lo que nosotros nos interesa es suficiente con que entendamos que queremos que no haya autointersecciones es decir que la aplicación la parametrización que estamos dando sea realmente una parametrización inyectiva ¿vale? pero bueno que hay veces que la vamos a ver así un poquito más formal escrita y lo que estás haciendo únicamente es en lugar de trabajar con toda la curva quédate con una restricción suya y como la curva puede estar en tres dimensiones pues la metemos dentro de esa bola como si cogiese una tarrina de lado y con la bola de servilidad esa es tu bola B y lo que haya de curva es lo que haya dentro de esa bola ¿vale? así pensándolo bueno lo que decimos nosotros simplemente es que realmente esta parte que a nosotros nos interesa solo vamos a trabajar con puntos simples es decir que no pueda darse la situación sino que simplemente nos interesa utilizar únicamente aquellas curvas que tengan puntos simples es decir de ahora en adelante vamos a hacer salvo que se indique lo contrario expresamente vamos a estar trabajando con curvas en el espacio que solo tienen puntos simples lo cual implica que la situación que teníamos antes con nuestro símbolo infinito contra la imniscata eso ya no puede darse ya no puede ser que en un mismo punto no por el fallo de la definición geométrica sino que por el fallo de definición analítica pueda encontrarme con más de una recta tangente y como ya no voy a darse no puede darse esa situación resulta que en cada punto vamos a encontrar únicamente una recta tangente ah pues a lo mejor no hace falta que estemos definiendo la recta tangente en base a la parametrización lo único que tengo que hacer es definirla directamente recta tangente en un punto de la curva mediante una parametrización cualquiera porque como vamos a tener puntos simples no va a darse la situación de que dependiendo de la parametrización pueda tener un problema oye pues mira que bien esa es la única utilidad que tiene el trabajar con curvas que solo tengan puntos simples que entonces puedo unificar esta definición de recta tangente es decir dada de contenida en R3 que sea una curva regular llamamos y el punto y el punto P perteneciente a C definimos la recta tangente a la curva C en el punto P como la recta tangente a nuestra parametrización es decir y que permisión la que te dé la gana de cualquier parametrización alfa que vaya de y en R3 obviamente ya que la curva es regular vamos con únicamente las permeticiones regulares tal que el punto P lo puedo expresar como un cierto alfa de T de acuerdo entonces aquí resulta que vamos a tener un único concepto de recta tangente esa es la única utilidad que tiene el restringirse a puntos simples y ahora vamos a hacer justamente esa modificación que teníamos igual que en el caso de curvas en el plano que era lo que hemos visto al principio ha sido como puedo conseguir precisamente curvas regulares ah pues mira si tienes una cierta función y coges trocitos de esa de ese conjunto C cada uno de esos trocitos cada una de esas componentes con esa son curvas regulares realmente lo que vimos también en el caso del plano es que teníamos una fórmula para calcular cada una de las rectas tangentes a cada uno de esos trocitos de curvas regulares lo mismo va a ocurrir aquí en el espacio es decir que el resultado que habíamos visto inicial que me decía siempre que tengas esta forma de expresar realmente una especie de expresión en implícitas de tu función vas a ser capaz de obtener no solo curvas en el espacio sino también te vamos a indicar cómo se obtienen las correspondientes rectas tangentes es decir vamos a completar nuestro resultado inicial proposición entonces consideremos por un lado un conjunto un contenido en R3 que sea un conjunto abierto un elemento C1 C2 perteneciente perteneciente a R2 una aplicación F que va de nuestro U contenido en R3 en R2 con F la podemos expresar como una función que tiene dos componentes vectoriales siendo esta F una aplicación de clase C infinito sobre el abierto U y el conjunto por último que va a ser nuestro candidato a curva o trozos de curva C dado por los puntos X y Z pertenecientes al conjunto U tales que la F de X y Z coincide con los valores C1 C2 esto realmente es lo que sería dar una curva implícita perfecto bueno pues queríamos un buen comportamiento para garantizar que hubiese curva verdad y ese buen comportamiento era el rango máximo de la matriz Jacobiana vale pues si el rango de la matriz Jacobiana de su F en un punto hemos puesto hemos puesto X y Z es igual a 2 para todo punto X y Z perteneciente a nuestra curva C entonces aparte que ya sabemos que cada componente conexa de este trozo era una curva regular podemos obtener justamente cuáles son su recta tangente es decir la recta tangente tangente a cada arco de curva regular de C en un punto vamos a poner el punto X0 y sub 0 Z sub 0 dependencia entre C viene dado viene dada por la recta tangente una recta R y lo que vamos a tener es la recta R en implícita es decir esta recta R se va a obtener como un sistema de ecuaciones ¿qué sistema de ecuaciones? vamos a coger justamente cada uno de los planos tangentes a cada una de estas funciones F1 y F2 vectoriales y esa intersección de esos dos planos me va a dar justamente la recta correspondiente y dice oye ¿y cómo pongo eso con ecuaciones? depende de cuánto lo quieras explicar es decir que tú lo quieres poner a lo mejor súper explícito y decir mira es que yo he visto que ese plano tangente sería cojo la primera función y cojo la parcial de F1 respecto de x la evalúo en el punto x0 y sub 0 z0 lo multiplico por x menos x0 y ahora y ahora viene la parcial de F1 respecto de y en el punto x0 y sub 0 z0 por el y menos y sub 0 y ahora viene la parcial de F1 respecto de z en el punto x0 y sub 0 z0 por el z menos z sub 0 y todo esto lo igualamos a 0 ¿vale? y ahora ¿qué hacemos? literalmente exactamente lo mismo que esto de aquí pero esto de aquí veamos veamos pero cambiando por la función F sub 2 aquí ponemos un 2 aquí ponemos un 2 aquí ponemos un 2 ponemos otra F sub 2 F sub 2 y F sub 2 sí lo puedes hacer así perfectamente había alguna forma un poquito más ¿cómo llamarla? ¿compacta de escribir esto? sí también lo puedes empezar de una forma un poquito más compacta que sería la siguiente realmente lo que estás haciendo es aquí multiplicas una, dos, tres componentes una, dos, tres componentes que no son otra cosa que las componentes de tu matriz Jacobiana en el punto x0 y sub 0 z0 ¿verdad? multiplicada ¿por quién? por un vector que es el vector x y z menos el x0 y sub 0 z0 es decir si esta es nuestra matriz estamos multiplicando matriz por el vector x menos x0 y menos y sub 0 z menos z sub 0 y todo eso lo estamos igualando al 0,0 oye pues bueno aquí lo he puesto por columna ya que lo he puesto ahí por columna voy a poner también aquí por columna que sería el 0,0 ¿no? y no le ponemos el 3 puestas pues mira justamente la parte azul es lo mismo que este sistema esa es nuestra ecuación inimplícita tenemos que resolver este sistema de ecuaciones y realmente lo que estamos haciendo es estudiar la intersección de esos dos planos tangentes a cada una de las funciones escalares f1 y f2 ¿vale? unen ahora cuando trabajamos con curvas en el espacio estamos aumentando la dimensión pasamos de dimensión 2 a dimensión 3 entonces a lo mejor surgen nuevos conceptos asociados que no tenían sentidos en el plano ya sabemos que la recta tangente es única entonces la recta tangente es única porque teníamos un único elemento alfa prima asociado pero los planos tangentes eso ya cambiaba porque sí de todas esas rectas el plano tangente estamos cogiendo una única genial ¿y planos? ¿cuántos hay? a lo mejor depende de qué plano coja tiene también un comportamiento diferente pues justamente con las curvas en el espacio surge un nuevo concepto un nuevo plano asociado a nuestra curva en el punto que es lo que llamamos el plano osculador ¿vale? ¿cuál sería este plano anosculador? definición mira pues sea nuestra C contenida en R3 una curva regular y vamos a coger alfa que va de I en R3 una parametrización la cogemos ya regular de nuestra curva entonces dado un T sub 0 de otro intervalo I definimos un plano osculador con una condición adicional y es que necesito un comportamiento bueno no sólo del alfa sino de sus derivadas es decir dado un punto T sub 0 tal que alfa prima en ese punto T sub 0 es un vector también puedo coger otro vector que sea alfa prima prima de T sub 0 ¿verdad? eso es otro vector también ¿vale? tengo dos vectores de R3 esos dos vectores pueden ser linealmente independientes o no lo que sé hombre pues cuando sean linealmente independientes ¿qué espacio generan esos dos vectores linealmente independientes? un plano pues en el caso de que estos vectores sean linealmente independientes se define el plano osculador a alfa en el punto que ponemos P sub 0 que es el punto alfa de T sub 0 como el plano como lo ponemos también de otro modo es decir ponemos un plano y como hemos hecho con la recta damos la parte analítica que sería antes que pusimos R ¿verdad? con P que ponemos 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 no se me ocurre que pone la P es que ya hemos utilizado ponemos mu no sé no mu lo que utiliza bueno voy a poner el alfa mayúscula que va a depender de dos parámetros de lambda y de mu ¿vale? ¿cómo? esto es un punto que tiene tres componentes ¿y cuáles son las componentes? el punto por el que pasa alfa de T sub 0 ¿verdad? más lambda por un primer vector que es el alfa prima de T sub 0 más mu por el segundo vector que sería el alfa segunda de T sub 0 para cualquiera lambda y mu pertenecientes a R hemos dado nuestra parimetrización vectorial de este plano oye pues ese plano es nuestro plano osculador lo único que necesitamos es que haya una independencia lineal de esos dos vectores alfa prima y alfa segunda ¿vale? 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 ¿vale?